Significar que el presupuesto de la Seguridad Social es un presupuesto millonario. 37 mil millones de pesos se aprobó la Asamblea Nacional del Poder Popular para el presente año. Ahora, eso es un presupuesto contributivo, pero es deficitario. Actualmente, el 69% de los gastos se cubren con las contribuciones que hacen los empleadores y los trabajadores, pero el Estado de su presupuesto central tiene que transferir el 31% para que la diferencia entre ingresos y gastos se pueda solucionar. Hay muchos factores que gravitan sobre ese presupuesto. Por ejemplo, aún cuando se subió la edad de jubilación, en cinco años, todavía las personas después que se jubilan permanecen como promedio disfrutando del sistema 17 años más. Por el nivel de la esperanza de vida que tiene nuestro país. Inclusive, cuando usted analiza las mujeres y los hombres, las mujeres duran como promedio del sistema cuatro años más que los hombres. Hay una cantidad grande de pensionados. Tenemos casi 1,7, 1,600,000 pensionados. Y todos estos propios beneficios, desde el punto de vista que impactan en los ingresos de los trabajadores, también van gravitando sobre ese presupuesto de la seguridad social. Por tanto, para nosotros, la dinámica sostenibilidad del sistema es muy importante. Yo no quiero adibujar de números ni nada, pero fíjense lo que significan los números en la seguridad social. Si uno incrementara solamente en un peso, en un peso, a cada pensionado de la seguridad social para un año, se necesita 19,000 millones de pesos. Así de golpe. Y estamos hablando de 17 años más. Por tanto, cualquier movimiento que se vaya a hacer en los ingresos son cientos de miles de millones de pesos. Es realmente bien grande. Y nosotros tenemos un perfeccionamiento de la cobertura, porque antes, si usted trabajaba en el sector estatal, tenía beneficios mayores que los que tenía en el sector no estatal. Y nosotros no podemos ser incongruentes con lo que estamos haciendo. Y por tanto, todos esos beneficios se correlacionaron. Como tú explicabas, no me detengo. Hubo una mesa redonda en que estuvo la directora jurídica y de Relaciones Internacionales de nuestro organismo y la directora general de Lina, donde se explicaron todos los beneficios que, además de los que había, se ampliaron todos estos beneficios en favor de la trabajadora y de las familias con la responsabilidad familiar que tiene. Y ha habido también un perfeccionamiento de los medios de pago. Ya nosotros hace ya un tiempo eliminamos totalmente la chequera como medio de pago, dejamos medios de pago electrónicos. Actualmente tenemos el 57% de los pensionados que cobran por tarjeta magnética y el resto cobra por nómina electrónica. El objetivo de nosotros, y así lo tenemos colegiado con el banco, es que todos los pensionados vayan a tarjeta magnética. ¿Por qué? Porque se puede hacer comercio electrónico. Con la tarjeta magnética y con la nómina electrónica no. Y nosotros sabemos que no hay cajero suficiente, pero nosotros no estamos hablando de la forma en que va a cobrar la pensión, sino el medio que va a tener ese pensionado para ir o al cajero o al ventanillo del banco o al correo o pagar a través de todos los sistemas que hay en zona, de transfer móvil, poder hacer ese comercio electrónico. El propio envejecimiento que tiene nuestro país hace que ya el efecto del baby boom de todos los que nacimos en la década del 60 ya vayan alcanzando la edad de jubilación. Ya el 25% de la fuerza de trabajo cualificada alcanzó la edad de jubilación. Unos accedieron al derecho, otros no han accedido. Lo cierto es que al cierre de julio se habían tramitado el 115% de las pensiones que se habían conseguido durante todo el año 2021. O sea, ha sido un esfuerzo extraordinario que han tenido que hacer los trabajadores del INAH para poder tramitar en el tiempo mayor posible, con los términos que establece la ley, estas pensiones.